Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog. El día de hoy estoy muy contenta porque es Domingo Familiar y hoy es el cumpleaños del Yeyo. Para los que no saben quién es Yeyo, Yeyo es el abuelito de Emilia, de Mateo, de Mía, es mi papá. En vez de decirle abuelito le dicen Yeyo y hoy cumpleaños y aparte hoy es un día muy importante porque cumpleaños mis papás, 30 años de casados, ¿pueden creer? Qué rápido, es un montón. Entonces vamos a ir a festejar al Yeyo y a mis papás. Vean, aquí está la mía, está dormida, con su vestidito. Ya no le queda este vestido, es de recién nacida y yo creo que es su última apuesta, por eso se lo puse hoy. Está dormidita, ahorita nos vamos a ir a misa, de ahí nos vamos a ir a comer y por un pastelito para el Yeyo. Oigan, traigo todo el rimel corrido. Este chamacón ya se está levantando, véanla nomás, qué hermosina. Ay, trae el moño. Bueno, es como un clip. Compré estos que los compré en blanco, rosita, dorado y plateado. Y ya nomás, pum, se los pones así. Pero como que se le cae. Y lo humea, es bien inquieta, se empieza a agarrar la cabeza y se los mueve, véanla. Anda muy sexy ella. Aquí viene el papá, Titi. Y pues como les digo, vamos a ir a misa y ahí vamos a ir a comer y así. Nos van a seguir en este día. Oigan, ya saben que a mi papá y a mi hermano como que no les gusta salir, pues al ratito los van a ver. Mi papá puede parecer una persona muy seria, pero es súper buena onda, la verdad. Es el papá más bueno de todos. Si tú pensabas que tenías al mejor papá, te equivocaste porque yo tengo al mejor papá. Y hoy cumpleaños. ¿Cuántos cumples? ¿Mía? Ah, dice Carlos que mía. Bueno, el yeyo y el papá de mía son los mejores. Pues ya salimos de misa. Ya estamos santos. Y ahorita vamos a ir a volverle el regalito a mi papá. Oigan, ahorita estábamos en misa y estuvo muy chistoso. Porque hagan de cuenta que justo en la parte cuando dicen, este, guardemos silencio para pedir por las almas, de no sé qué, ¿no? Y ya todos así en silencio. Y a la señora Gloria, la yeya, que le suena el celular. Lo chistoso fue que la señora del otro lado, del otro extremo de las bancas, le dice, apague su celular, señora. Entonces toda la iglesia se escuchó, estuvo muy chistoso. Mi papá se ríe, yo me ríe. Pero, pero si salió regañada, te la vamos a dar que ríe a la señora Gloria. Apague su celular, señora. Apágalo, apágalo. La mía viene bien dormidita, sigue dormida. Este, ya le toca comer. Yo pensé que se iba a levantar en misa, iba a estar inquieta, pero, pero no. Estuvo bien dormidita y ella se portó muy bien. Oye, Mateo, ¿te comió la lengua el ratón? ¿Por qué no hablas? Ay, qué chistosito. Del yeyo. ¿Del yeyo? ¿De quién? ¿De qué parte de quién? Es del yeyo, el yeyo los tiene que abrir. Es que este es de tu tía Mari y este es de la gaberita. Ah, no son del yeyo. Pensamos que era del yeyo. La yeya. Apague su celular, señora. Ya les platiqué, ya les chismé, mamá. ¿Qué tienes tu celular prendido en misa? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿Verdad, Mateo? ¿Y quién fue? El Eloicito. Mateo, está bien loco, mirenlo. Está bien locuaz. Loquísimo. Es el más loco de todos. Oye, ya te espinaste todo, ¿eh? Aquí está tu regalo, yeyo. Ah, la mía, la Emilia. Ya. Y Rubi, y está acá en silencio, papita. No sé por eso, no por eso. Ay, sí, ¿y tú? No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno, no nomás las chamacas graban. Yo también voy a hacer el culo. Pero estaba grabando mal. Vamos a ver que la, chicos, en la pre-comida, en la pre-comida, vamos a poniéndonos de acuerdo. A ver dónde. ¿Y a dónde va a querer? A dónde va a querer. El cumpleañero, el cumpleañero manda. Oiga, ¿qué onda? Pues ya estoy en casa de mi mamá. Fuimos a misa y hoy es el cumpleaños del yeyo. ¡Yay! Les voy a poner las mañanitas que Matoya y Emilia le cantaron. Paola blogueando. Oye, invitamos a tu canal. Paola, también tiene un canal. Mi hermana está blogueando y mi mamá está en la cocina blogueando también. O sea, todas estamos grabando. Ay. Este... Ah, sí, pasen. ¿Por qué? Porque ellos no saben el canal de vlogs. No. Pasen el canal de vlogs de mi hermana. De la yeya. Y se los voy a dejar aquí abajo, el de la yeya. Y se los voy a dejar aquí abajo. Esos chocolates les gustan mucho a mi papá porque vean, tiene variedad de chocolates. Vienen de menta, de caramelo, de coco y están súper ricos. Mira, siempre los esconde en su cajón. De su cuarto. Ay, mía, sigue dormida. Mía, ¿no te piensas en la vantaja? ¡Sugar! Sí, sí. Todo el mundo te escuchó, ¿eh? Tu sugar. Vamos a partirle pastelito a tu yello. ¿Qué compró? Eh, ¿qué tú quieras? Pedimos a Lourdes por un pastelén. Vean a mi gola preciosa. Siempre con la manita así. ¡Leritos! ¡Leritos! ¿Sí, no? ¿Así se queda? ¿Sí? ¿Me las daste? Sí, mira, sí. El yello con la mía. Un besito, un besito. ¿Pone la vela? ¿Muchas velas? Me gustó la mía. ¡Ups! Le digo que me confundo. Está súper bien. ¿Dónde? ¡Geyo! ¡Geyo! Aquí anda viendo todo el show. Acostada. Acostada sobre la mesa. ¿Quién va a soplarle el pastel? El yello, porque yello. ¿Y yo también? ¿Y yo también? Ah, yo también todos. También la mía. Neto, es un piso. Ya sabes tú. Ay, te avientas tú. Pero aquí te tengo bien a hablar. A ver, a ver, a ver. Te estoy hablando que te aviena un pareja. Cuando se emociona. Se mueve. Cuando tiene hambre también se avienta. Hablas como chocolina. Oye, voltea. Ahí está. Festejando al yello. Mateo, por el abismo. A la dos. A la dos. Bomba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And many more. A la dos. A la dos. Bomba. Yello, yello. Oye, Mateo, ¿y la bendición? La bendición. La bendición a los alimentos. Le copias todo lo que Mateo hace. Gracias a Dios. Por eso nos amén. Espíritu Santo. Amén. Ay, el empiezo. Listo, suplame. Una, dos, dos, tres. Eso. ¿Lista? ¿Te la abres por el aire? Está rico, Mateo. ¿Te la abres por el aire? ¿Sí? Es de mango. ¡Mango de mango! Sí, de mango. De la de mi levante. Ahí va la otra. A ver. Y bueno, ya llegamos a casa de, iba a decir a casa de mis papás, ya llegamos a nuestra casita, nuestro de Pita, Carlos, yo y Mía. Y aquí está Mía, algo inquieta. Ahorita ya le voy a poner su pijamita para que, para que coma, ¿verdad? Porque ya le toca también comer. Hoy fue un día en familia, como pudieron ver, un domingo muy rico, muy a gusto, muy sabroso, la pasamos. Ahorita, Carlos y yo nos vamos a poner a ver una serie que estamos viendo que está buenísima. Es española, vean mis gallos. Se llama El Gran Hotel en Netflix, la pueden ver, está buenísima, se las súper, súper recomiendo. Estamos picadísimos, ya vamos en la tercera temporada, son tres de hecho. Y sí, le quiero mandar un enorme saludote y beso a mis papás, porque hoy cumplen 30 años de casados, como pudieron ver. Yo sé que están viendo este video y les quiero dar las gracias por todo el amor y la dedicación. La verdad que son un ejemplo a seguir. Estos 30 años se dicen fáciles, pero wow, 30 años, no cualquiera. Le quiero mandar un saludo muy especial a mi papá. Te quiero mucho, papá, gracias por siempre ser el mejor papá del mundo. Las rifas, mucho, mucho, es una persona muy, muy, pero muy trabajadora, muy sencilla, muy recta, muy honesto. Las personas allegadas a él, aquí, familiares o gente que trabaja junto con él, saben la calidad de persona que es mi papá. Lo quiero mucho, feliz cumpleaños, papi. Espero que hayas disfrutado este día con todos nosotros y pues que vengan muchísimos años más de festejos ya con Mía. Este fue su primer añito de festejarte y espero que te pueda festejar muchísimos cumpleaños más hasta que sea muy, muy grande ya la mía, puberta. Queremos mucho y te mandamos un enorme beso aquí, los hermosillos celis. Bye.